Cada semana era una aventura, era que la gente estuvo bailando alrededor, la gente se traía mate y tomaba, nosotros mateábamos también, habían extranjeros, tenemos incluso en el trabajo tipo, una amiga francesa de Neyentes se quedó meses y ella iba siempre, y bueno, siempre alguna cosa especial, el Día de la Madre regalamos flores, el Día del Aniversario festejamos en la plaza, hicimos una torta, llevamos, concurrieron todas las amistades de las milongas, la gente que nos iba siguiendo, y fuimos cosechando amigos muchísimos, hacíamos transmisiones en vivo, y ya la gente se empezó a enterar un poco de que había una movida en la plaza Belgrano. Muchas anécdotas por encontrar gente que no sabía y que quería empezar, y esa era la intención nuestra, animarnos a empezar. La anécdota de un amigo muy querido nuestro, que empezó con nosotros cuando todavía estaba José, y éramos poquitos, se llama El Vio y Él, fue así, empezando así, y después tomó clases de las que pudo, y ahí es uno de nuestros compañeros. Nosotros no somos unas bailando, no somos profesoras, no somos, somos simplemente tangueras por gusto, y nos parece que también es eso, que todo el mundo pueda, y hemos generado que mucha gente se acerque a la plaza, y a los otros espacios, por esto de, es tango gratuito, empezamos, no le pedimos nada a nadie, porque es un gusto para nosotros poder brindar ese espacio, porque nosotros disfrutamos compartiéndolo, no necesitamos más que compartir, poner la música y generar la movida. Más o menos aprendí un poquito a llevar, porque bueno, pasa que acá no había muchos chicos, no hay mucho rol conductor, entonces me acuerdo que estábamos en la milonga, y bueno, José ya por trabajo dejó un poco de ir, qué sé yo, y era como que las chicas querían bailar, las chicas, las señoritas grandes, acá claro. Y bueno, nada, un día me animé, y yo no sabía llevar, no sabía nada, o sea, era un desastre yo llevando, y bueno, empecé a caminar, a caminar, a caminar, y a bailar con las chicas, pero yo les digo, mirá que yo camino nada más, y era lo que ellas querían, era caminar, caminar, caminar. Me acuerdo que al día de hoy, al día de hoy cuando llego, y están por ahí las señoras más grandes, con las que yo más hacía bailar, ponele, que eso es lo que nos recalcaron mucho, que éramos las únicas que hacíamos eso, me agarran así de la ropa, y me dicen, yo quiero bailar, después me sacás a bailar, y así que, bueno, sí, obvio, le digo, y después, bueno, ya tengo como que armar mis tanditas, cuando voy a las otras milongas, y sacar a las señoras, así las más grandes, o por ahí algunas se quedan hasta que las saco a bailar, yo, y después se van. Pero me dicen, no, tenés que bailar conmigo, tenés que bailar conmigo, es muy lindo, la verdad que, wow. Hola, señoras y señores, del otro lado, ¿cómo están? Espero que anden bien, con mucha salud. Hoy por hoy ya estamos a la vuelta de la esquina del 2021, en cualquier momento ya el calendario cambia de este 2020, que es una porquería, y que venga un año nuevo, y ojalá con nuevas esperanzas de volver a la milonga pronto. Señoras y señores, estoy hablando con organizadoras de milonga en la provincia de Jujuy, ¿sí? Su milonga se llama Luces de Milonga, y estoy hablando con Neyén Chosco y Liliana Alfaro, que ambas son parte de la organización de que haya tango en Jujuy, que haya una milonga, así que vamos a estar charlando con ellas en un ratito, y vamos a estar introduciendo, obviamente, entre todas las charlas que tienen, así que pueden, por favor, suscribirse del otro lado, y también conocer Luces de Milonga, que las invitamos a que los descubran vía redes sociales. Señoras y señores, arrancamos con una charla de las tantas en Sandro Almirón Tango, sean bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Así que, señoras y señores, vamos con Neyén Chosco. ¿Cómo estás, querida tanguera de Norco? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y también Liliana Alfaro, que está acá abajo, sí, que está acá abajo. Y bueno, vamos a estar comentando cómo es la movida ya del tango en Jujuy, pero más que nada vamos a estar introduciendo la pregunta ya obligatoria de nuestros invitados que pasan por este cordial canal, que es cómo ustedes se presentarían para las personas que no los conocen, porque en realidad somos tantos desparramados en el mundo y que estamos conociendo semana a semana por este canal, entonces la pregunta es cómo se presentarían ustedes para aquellas personas que no los unan, ¿sí? Voy a arrancar con Liliana Alfaro. Querida Liliana, ¿cómo te presentarías para aquellos que no te conocen? Bien, para los que no nos conocen, y siempre fue un momento de presentación constante para nosotros desde que creábamos Luces de Milonga, que fue en 2017, más o menos mayo, principiantes aprendiendo tango, con muy poca tango encima, y justamente con muchas ganas de aprender, de recorrer las milongas, y justamente buscando espacios, fue que decidimos crear el propio, como una manera de abrir un poco más el tango. El tango en Cujuy ya tenía mucha gente, muchos integrantes, muchos profesores, algunas milongas, pero sentíamos que no éramos de alguna manera contenidos, los principiantes, era como un mundo en el que había que saber bailar bien. Entonces nosotros preferimos abrir, que se sepa esto que tantos nos gustaba, y hacerlo más urbano, fuimos a la Plaza del Grano, la Plaza Central e Histórica, que está rodeada de la Catedral, de la Casa de Gobierno, del Cabildo Histórico, de unos pocos que hay en la provincia, y agarramos la glorieta, que es a la ira libre, y empezamos. Éramos cuatro, con la iniciativa de José Ignacio de Rumberri, Neyen, Neyen Chosco, está con nosotros ahora, su hermana Lilen, que es la mellista, y un par de chicos más que nos acompañaban, y bailábamos todos los domingos a las 7 de la tarde, pero al principio empezamos temprano, después un poquito más tarde, y la verdad es que generamos revuelo en la plaza, porque la gente estaba como muy tranqui, no había nada en la plaza. Empezamos a generar, y la gente, sobre todo los turistas, que llamaba la atención. El ámbito tanguero, poco a poco se fue sumando, y fuimos sumando también gente que siempre le gustó, y escuchaba la música, y se fue tentando con esta propuesta. ¡Qué lindo, qué lindo! ¿Vos, Neyen? Neyen Chosco, buenas noches a todos. Bueno, con Lili y todo, creo que nuestro movimiento, que no necesitábamos grandes equipos, grandes lugares, el qué piso, los qué zapatos, la qué ropa, el qué peinado. Solo se necesitan ganas de bailar. Y bueno, eso es Luces de Milonga. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo que me digan eso! Y saben que me parece fantástico que ustedes, que vamos a decirlo más o menos con confianza, es una nueva generación de amantes del 2x4, y que están generando porque surgió el momento, y les salió del alma, vamos a arrancar con algo, y nada más y nada menos, que en una plaza, en una plaza céntrica donde pasa todo el mundo, y es increíble cómo el tango llama la atención. Bueno, acá en Buenos Aires, en la peatonal Florida, en la peatonal La Valle, en mis momentos de estudiante, pasaba siempre caminando, y siempre escuchaba tango, tango acá, tango electrónico, tango allá. Acá es muy particular también eso. Pero qué fuerza que tiene la música del tango con el turismo, ¿no? Liliana, yo te escuchaba muy atentamente sobre esto, y alguna experiencia con los turistas que hayas tenido en el Yen, en el momento de la organización de la Milonga, y justamente en ese lugar tan emblemático. Bueno, una experiencia, como experiencia, miles. Una vez estábamos, bueno, bailando en la plaza, y bueno, nuestro equipo no era muy sofisticado. Vamos a aclarar a la gente que cuando nosotros comenzamos, empezamos con una computadora, y un equipito chiquitito, eso de la casa, que era chiquitito, dos parlantecitos, que sonaba más o menos, pero tampoco que sonaba guau. Después avanzamos y nos compramos otro, pero era chiquitito. Entonces sonaba, pero no sonaba muy fuerte. Me acuerdo que, bueno, hasta el último tiempo, no sé, nos levantaban para enchufar un kilómetro, que era ese equipito, pero bueno. Como dice Lili, los domingos acá en Jucuy no había casi nada, entonces me acuerdo que había una turista de Buenos Aires, de hecho, una chica que bailaba, que se fue, que nos dijo, chicas, me encanta su movimiento, me encanta su tango, porque dice que yo estaba en la peatonal como a dos cuadras, y entonces escuché como, escuché tango, sentí tango, empecé a caminar, a caminar, a caminar, y las encontré. Y me encantó, la chica se bailó todo, pero te digo que se bailó todo. Y bueno, por ahí es como que, eso es lo lindo. Y después otra vez, había otra señora, que, bueno, era una señora que cumplía 90 años, o algo así, le cantamos el cumpleaños, que la hija la había llevado, porque justo estábamos, como dice Lili, frente a la catedral. Y entonces la hija creo que la llevó a la misa, no sé por qué, por el cumpleaños, qué sé yo, y cuando escucharon tango, y la hija nos dijo que a su mamá de joven le encantaba, y nos contó toda la historia de joven que bailaba, y la señora, le cantamos el feliz cumpleaños, le invitamos a bailar, pobre nos animó, pero bueno, creo que después le bailamos un tango para ella. Fue re lindo, porque a ella le gustaba ver, y bailamos mucho. Pero, no sé, quedó en mi corazón esos dos momentos así, que es lindo que te digan eso, no sé. No, sí, es fantástico. A veces, para las generaciones mayores, escuchar un tango, obviamente, que les da una nostalgia enorme. No quiero exagerar, ¿no? Pero la escena de Coco, ¿vieron cuando, en la película de Disney, cuando guitarrea el protagonista a Coca? A Coca, perdón, a Coco. Por la emoción. Es la emoción, claro. La música, hace poco había un video de una persona que fue bailarina, que se popularizó en las redes, y justamente le pusieron el lago de los cisnes, si mal no recuerdo, y solamente se explayaba con los movimientos que podía, y eso, creo que la música a veces hace que nosotros podamos aflorar internamente un montón de emociones que por ahí, racionalmente, no las podemos desenredar, ¿no? Y eso es lo lindo que tiene el arte, y mirá la experiencia que me dijiste con respecto a esta turista, que, escuchando, fue acercándose a su milonga. Pero bueno, como yo siempre digo, yo no soy profesional, ni nada, ni tampoco soy profesora, ni nada. Por ahí, eso es lo que también siempre aclaramos en la milonga, que no somos profesionales, no se impresionen tanto que nosotros te explicábamos, y bueno, la idea es que también se animen, porque eso es verdad, lo que contaba Lili, que habían chicos adolescentes, señales de gente adulta que nunca había bailado, pero que siempre le gustó que se animaba a caminar, y después iba a los domingos, y después teníamos chicos, pero tenían chicos chiquitos, me acuerdo que había uno de 15, 16 años, que me contó que a su abuela le gustaba, y yo le digo, bueno, pero si querés bailemos, le digo, o sea, caminemos. Y después, uy, le encantó. Fue varias milongas también, un día llevó a su abuela, y su abuela le cayó con pastafrola, no sé qué. ¡Ay, qué bueno! A ver, para la gente de Jujuy, imagínense que yo pelado, flaco, y todo bailo tango, y ya soy un Brad Pitt ya de las milongas, no es lo que podemos exagerar externamente, pero para todos los hombres jujeños, bailan tango porque les hace lindo, les hacen bello. Es verdad chicos, hagan de esto, un mundo mejor, necesitamos más bailarines, hay que hacer un mundo mejor, lleno de tango. Tal cual. Sí, a todos les digo eso, de hecho, a todos les digo eso. Tenés que hacer esto, un mundo mejor, tenés que bailar tango. ¡Qué lindo! Bueno, pero algunos sí vuelven a otros, como que estás loco. Bueno, somos divinas igual. No, obviamente, pasando un poquito con respecto a lo actual, ¿cómo está? Obviamente que no hay milongas, nada, por el momento no hay ningún protocolo oficial dentro de las organizaciones de tango aquí en Buenos Aires, sé que hay en algunos lugares por cuenta de municipios, así que, bueno, acá la verdad que todavía no hay nada definido como para que se encuentre un camino, pero si siguen, las agrupaciones de tango siguen buscando alternativas, siguen esperando las autorizaciones como para poder tener algo dentro de todo seguro a la hora de poder volver a la milonga, que hasta ahora no pasa nada. ¿Cómo está este tema allí en Jujuy? Una provincia que estuvo bastante afectada hace unos meses atrás con respecto al tema COVID. Sí, ahora está flexibilizado bastante, diría yo. Se han autorizado, justamente ayer se anunciaron que se oficializaron, digamos, hasta las cinco de la mañana y muchísimas restricciones que se levantaron. Estamos prácticamente con ciudades provincias verdes en este sentido y muchísimas de las actividades están volviendo, el teatro está volviendo, el teatro Mitre, que es el teatro de la provincia, y las otras organizaciones están empezando a organizar para eso. En materia de tango, acá en Jujuy tenemos varias milongas que en su momento teníamos varios días cubiertos de milongas, aunque no se crea. Habían grupos que, por ejemplo, te nombro algunos, la milonga de Puntazo Tango, que es una de las que hacía Fernando Moreno, las hacía sábado de por medio, una milonga de gala, esa era la característica además de sus clases. Había otra los miércoles, que era las más nuevas también, Pecado, de Pablo, no recuerdo el apellido, Diego Durán también hacía, que es un profe, que las hacía día, semana de por media, también fin de semana, las características de los domingos éramos nosotros, y los sábados había una en el natatorio, se llama Milonga del Lobo, Lobo Negro, de Frango Paredes, y también era un poco más popular porque es un espacio, es una canchita cubierta de un natatorio municipal. Y la municipal, que es la que ya lleva años, es la Milonga del Tizón, son las que más o menos estábamos en esta época. En esta época, lo que sí veo, es que, bueno, todos estos grupos, la mayoría, unidos, yo también participé, hasta hace un par de meses que me enfermé, de una virtual Milonga, Jujuy, se llama Una Movida, que armó Fernando Moreno, y que hacemos todos los domingos, transmisión de música, como si estuviéramos en una Milonga, para no perderle, digamos, el ritmo, y para lo mucho que nos gusta. Y luego de eso, ya vi que ellos están organizando, hay un grupo de bailarines, y bueno, él ya está anunciando, creo que para, no sé si para este fin de semana, para el otro fin de semana, un show, pero de bailarines, salteños y jujeños, como los que acostumbraba él reunir. Pero después de eso, no hay Milongas, que tengan que ver con eso. Pecado estaba haciendo, en una confitería, a cielo abierto, también que tiene un centro cultural, y estaba haciendo estos últimos miércoles, una suerte de encuentro, de música, de ritmo, no recuerdo cómo lo presentaba, pero no llegaba a hacer una clase, algo así como una clase. Pero no hay abrazo, hasta donde yo sé, digamos, lo que vi la promoción, por esto de los protocolos. Claro. Esto es lo que hay. Nosotros no podemos volver, me han preguntado mucho, al ver esas dos iniciativas, nosotros no podríamos volver todavía, ni queriendo, primero por una cuestión de precaución, porque no dan los protocolos, y segundo porque a nosotros, la última instancia de nuestra Milonga, en principio estábamos en la plaza, estuvimos un año y medio, casi, hace un año y medio, o dos, empezó un invierno muy, muy duro, y no resistíamos ya, la gente como que no iba a ir, estaba muy duro, y al aire libre se sentía mucho, entonces pedí ayuda, nos prestaron el call, del Cine Teatro Select, Teatro Municipal, y estuvimos una temporada, luego no pudimos volver a la plaza, porque bueno, el mismo municipio organizó cosas en aglorietas, como que vio, ya como la beta de darle actividades y vida a ese ámbito, los domingos, entonces, bueno, en eso nos ayudó la Universidad Nacional de Jujuy, que a través de la Facultad de Humanidades, nos prestó una extensión, un aula de extensión, de un posgrado, un salón, y ahí hicimos la última, entonces, como es de la universidad, tampoco podríamos volver, por otra, por más que todo, por precaución, por esto del protocolo, porque todavía no se puede, digamos, el abrazo, que genera el tango, es difícil, digamos, para esta pandemia, entonces, así están las cosas, digamos, por ahora hay un show anunciado, y estas reuniones que hacen una de las milongas, que es una suerte de clase. Guau, diste un pantallazo enorme de la realidad que está llevando allí Jujuy, con todas las actividades, y qué pena que el tango, me parece que muchos dentro del ámbito están diciendo, nosotros paramos primero, y vamos a ser los últimos en volver, me parece que está llegando esa frase a ser una gran realidad para todos. Neyén, ¿qué le podrías decir a modo de cierre a esta charla? Gracias chicas por estar compartiendo sus experiencias con el 2x4, desde ya les agradezco enormemente. Neyén, volviendo a la charla, ¿qué podrías decirles vos? Unas palabras de aliento a aquellos milongueros que, claro, de repente por ahí arrancaron el 2019, final del 2019, encontré el tango, encontré la esencia en mi vida para volver, y de repente, tres meses después, vino este parate que nos dejó pata para arriba. ¿Qué le podrías decir a esas personas que estaban descubriendo el tango, o que eran fanáticas de sus milongas, y de repente se cortó todo esto, y hoy por hoy por ahí están medio ya desesperanzados, porque esto se sigue alargando, y esperemos que pronto ya volvamos, que es lo que queremos todos, ¿no? ¿Qué les podría decir? Les podría decir, bueno, que el tango siempre va a estar, que por ahora tenemos que cuidarnos, que la verdad que no es algo importante, porque es cuidar a nosotros y cuidar a los demás, que es lo que dijimos desde el principio, que todos somos una gran familia, porque entre todos nos conocimos, tuvimos experiencias, ya llevamos como cuatro años juntos, desde una vida, y que bueno, eso, que ya vamos a volver, pero que a eso todavía tenemos la música, todavía tenemos el YouTube, los recuerdos, y que bueno, ya vamos a volver, yo creo que soy optimista, y bueno, y si no, podés escuchar una linda música, la verdad que hay muchas alternativas, la verdad que estuvimos viendo, justamente que en varias provincias, hacen eso de la milonga virtual, en Tucumán también, así que bueno, hay de todo para hacer, hay para seguir virtualmente juntándonos, así que bueno, ya vamos a volver, cuidémonos nada más. Buenísimo, Lili, a modo de cierre. Y me olvidé de algunas milongas, que me van a matar, si alguien me ha hecho bien, me olvidé justamente de Canuto, Canuto es una de las milongas, que también era más innovadora, de bailar de a dos, porque es la profe que nos enseñó, de hecho, Carla Zarzoso, y bueno, ella, y también esta vida mía, que bueno, es de una profe, muy reconocida acá, porque es bailarina, es, como, no me estoy acordando los nombres, perdón, me van a matar, Paola Scaglia, ella es bailarina reconocida acá, que de hecho, que estaba, creo que estaba concursando, junto con Fernando Moreno, en una estancia virtual también, pero ya como bailarina en estos últimos tiempos, y bueno, es una de las tangueras, más reconocidas de acá, de la provincia, y bueno, hay muchas, muchos otros, este, integrantes, que siempre han estado, muchísimo antes que nosotras, solo que nosotros, empezamos con una movida diferente, con otra mirada, un poquito más popular, más abierta, sentíamos que el cango, era como muy cerrado, un circuito, que todos se conocían, y como que, si no sabemos bailar, no entrábamos en ese circuito, y nosotros queremos que todos bailen, bien o mal, que empecemos, lo importante era eso, así que, por ahora, en el último tiempo, como te decía, no pude seguir con, con las transmisiones, tuve que hacerme, un paso costado, porque, soy asmática, y empecé con problemas, y, y con esta pandemia, era como complicado, y, por más que estaba en casa, entonces, empecé con problemas, y hasta me costaba, hablar, digo, que voy a transmitir, con esta cara, entonces, ya es como que me hice a un lado, así que, ellos siguieron, y yo los disfruto, los escucho, los domingos, y es la manera de conectarnos, también, de escucharnos, así que, es una, es una conexión, que tenemos todos en común. Buenísimo, bueno, señoras y señores, seguimos conociendo, semana a semana, que el tango, más allá de este parate, que no nos podemos abrazar, sigue latente, está, el tango parece un volcán, está dormido, pero sigue en actividad, señores y señores, como ustedes podrán, observar en todas las charlas, en cualquier momento, hacemos erupción, desparramamos tango por el mundo, así que, bueno, muchísimas gracias, un placer haberlas conocido, un placer, haber, escuchado sus experiencias, haber, estado, más allá de, de la distancia, haber estado un poquito con ustedes, porque me trasladaron a ese momento, descripto por, por tanta emoción, por tanta, este, simpatía, que hacen que el tango sea de todos, porque el tango de todos, es cultura, señores y señores, no tiene nada que ver, una edad, que lo bailen a las personas mayores, no, el baile del tango es cultura, abraza a todos por igual, no importa el género, lo único que importa es el abrazo, así que, muchísimas, muchísimas gracias, Liliana, y Neyén, y, gracias a vos, por esta, por esta pequeña charla, y señores y señores, del otro lado, conozcan, este, luces de milonga, cuando van a Jujuy, a todos los amigos que están haciendo, este, dos por cuatro, movidas ya, y además de eso, suscríbanse al canal, cheque gratis, es gratis, es click, y ya se suscriben ahí, y así semana a semana somos más, señoras y señores, esta fue otra charla de las tantas, hasta la semana que viene, y muchísimas, muchísimas gracias, Neyén y Lili, viva el tango, che, chao, 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 chao,